Buenas noches, regresé temprano en la ruta, llegué a las 8 y 10 y estuve lavándome y deben saber que durante la ruta, aunque estuvo muy baja estaba yo de camino en la ruta y un hombre me llamó, estaba en su auto se detuvo y me llamó y me dio 20 dólares bueno esto va para la cuenta y con lo que hice ayer hoy día creo que han sido 6 dólares con eso completa 920 bueno yo les comunico esto ya llegué temprano y voy a hacer las investigaciones bueno yo les comunico ya, adiós gracias que da un camino de salvación seguro ya les comunico